Buenos días, que el Señor le bendiga a todos, que el Señor le bendiga a más. Amén. Me siento muy contento, este es un día en especial que estamos celebrando el sábado, el Día de los Padres. Hoy, sábado en nuestra iglesia, le damos la bienvenida a todos los amigos, a todas las familias que han llegado a este lugar para adorar al Señor juntos en armonía. Gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra, una porción de la palabra. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Qué bueno que estamos en este día para adorar al Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a adorar al Señor con gozo, con alegría, con múbilo, con devoción. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Acompáñenme, me encanta esta lectura porque a veces estamos afanados, a veces estamos cansados, cargados, desanimados y necesitamos un aliento. Nuestra esperanza. Primera es de San Luisense 4, del 13 al 17. Me encanta esta lectura. Esta es nuestra esperanza. El arregatamiento de la iglesia, la venía del Señor. Que se acabará toda lucha, todo dolor. Hoy, iremos a morar al cielo con nuestro Señor. Veamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco queremos, del 13 al 17, al 18. Dice la palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no sirva Dios, gloria a Dios, que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duñeron en Él, los que murieron en Cristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta es nuestra esperanza, el arrebatamiento de la iglesia al cielo, se acabó todo dolor, todo llanto. Dice Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Allá se acabará el dolor y el llanto. Viviremos al lado del Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso luchamos. Por eso estamos en esta carrera batallando. Acompáñanos ahora, para que el Señor tome el control. Ya el Señor está aquí, el Espíritu Santo tome el control en este día. Que haga como Él quiera ser. Y nosotros podamos adorar, Señor, con libertad. Gloria a Dios. Señor, adoramos, bendecimos tu nombre en este día. Y te damos gracias, Señor, porque a ti te plació que llegáramos a este lugar, a tu casa en este día. Adorarte, glorificarte, Señor. Señor, glorifica tu gran nombre en este día. Espíritu Santo, toma el control. Haz como tú quieras hacer. Háblanos, fortalece, dominítranos en este día. Sana, salva, liberta en este nombre de Jesucristo. Dona el control en Cristo Santo. Que te adoremos con libertad, con alegría, con gozo, con devoción, con gratitud, agradecimiento a ti, Señor. Glorifica tu gran nombre. Háblanos a través de tu mensaje, en tus palabras. Señor, que salgamos, edificados, fortalecidos, de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya Tú eres mi Abadale Abad Abad Tú eres mi Abadale Abad 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 Tú eres mi Abad 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 El Padre Buscador Adore Aleluya Abad 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 Este performed Amado El Padre Julio En el Espíritu En el Espíritu En Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, adoradores que le adoren, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, adoradores que le adoren, en Espíritu y en verdad, adoradores que le adoren, en Espíritu y en verdad. En verdad, el Espíritu y el Espíritu, adoradores, creadores, el Espíritu y el Espíritu, queremos ser aquello que el Padre busca, queremos ser aquello que el Padre busca. Queremos ser aquello que el Padre busca, queremos ser aquello que el Padre busca. Amén. 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 Cállate el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Dios de Dios, ya no soy un reclamo del temor, yo soy Dios de Dios, ya no soy un reclamo del temor. Yo soy un reclamo del temor, yo soy un reclamo del temor. 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 ¿Dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres que están mis heridas Y aún me apreciarán Pero tu fidelidad ¿Dónde iré? Si en medio del dolor no está lanzado Si mis águimas tú las has secado No hay otro lugar Donde yo quiera estar En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Si solo tú eres que están mis heridas Y aún me apreciar Pero tu fidelidad ¿Dónde iré? En los brazos de papá 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 Yo no me quiero ir En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir En los brazos de papá No me quiero ir En los brazos de papá Porque sólo tú Porque sólo tú eres que está En los brazos de papá Porque sólo tú eres que está Hablando de papá No me quiero ir En los brazos de papá Porque solo tú eres la palabra para mí En el altar me confí, en el altar me quedó En el altar me confí, en el altar me quedó Nada me moverá, nada me moverá Eres mi lugar favorito, con los brazos de papá En el altar me conocí, en el altar me quedó En el altar me conocí, en el altar me quedó Nada me moverá, nada me moverá Tú eres mi lugar favorito, con los brazos de papá En el altar me conocí, en el altar me quedó En el altar me quedó, nada me moverá Nada me moverá, nada me moverá Nada me moverá, nada me moverá No eres mi lugar favorito, con los brazos de papá En el altar me quedó, con los brazos de papá En el altar me quedó, con los brazos de papá En el altar me quedó, con los brazos de papá En el altar me quedó, con los brazos de papá Aleluya, 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 aleluya No hay lugar favorito, con los brazos de papá Siente su abrazo en esta mañana Aleluya Siente su abrazo en esta mañana Aleluya Él está aquí para ti Él está aquí para ti Y nada, nada, nada te moverá Nada te moverá de su amor Nada te moverá de su gracia En el altar te conocí En el altar me quedó En el altar te conocí En el altar me quedó Nada te moverá Nada te moverá Tú eres mi lugar comprido Son los brazos En el altar me quedó En el altar me quedó En el altar me quedó Gloria a Dios Amén Se pueden sentar Dios lo bendiga a todos En este día precioso Que el Señor nos ha dado Amén Estamos contentos Estamos felices Un día más que podemos estar En la casa de Jehová Para engrandecer su nombre Aleluya Gloria a Dios Y esta mañana estamos súper Súper contentos Ver algunos de mis hijos Que han estado enfermitos Y en esta mañana pues Están aquí Hermanas Gloria Y ahí se ellos Gloria a Dios Que bueno Amén Que luego Bele Hermano Rubén También Que Amén Y también está por ahí Laura y Ebony Para Los todos los días Que bueno Bien También estamos contentos Con verles Tenemos también aquí La familia De Johnny De Héctor Mi esposa Mi hijo De Héctor Junior Amén Así que estamos contentos Le damos la bienvenida A cada uno de ustedes Esperando que se goce En esta mañana Amén Así que tenemos una predicadora Aquí Que yo la conozco Desde 1984 83 Por ahí En Aguadilla Alabado sea nombre Señor Así que estamos contentos Que ella está aquí Junto con Mi otra hermana Que va a estar Luego la presentará También Amén Oportunidad Amén Así que nada Los anuncios Los dejamos para lo último Amén Vamos a darle pie Se le cogemos la ofrenda Aludiemos Y queremos Escuchar el voz de Dios Amén Amado Amén 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 Hay un especial Después De la prédica Antes 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 de la prédica Ok, ok Está bien Póngase de pie Amados Vamos a estar de pie Para ofrendar Y llamar con alegría Y con gozo En nuestros corazones Aleluya Aleluya ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya Gloria al Señor Aleluya ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya Gloria a Dios Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se ve Pero a mí se ve Pero te siente Que en el corazón Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se ve Que se ve, pero se siente en el corazón Que se ve, pero se siente en el corazón Hay gloria, hay gloria Hay gloria a la paz de Jesús Hay gloria, hay gloria Hay gloria a la paz de Jesús Hay gloria, hay gloria Hay gloria a la paz de Jesús Hay gloria, hay gloria Hay gloria a la paz de Jesús Hay gloria, hay gloria Hay gloria de oro para el cristal Que se ve, pero se siente en el corazón Hay gloria, hay gloria 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 Hay gloria, thingy Hay gloria Bendito eres, Señor. 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 En los brazos de papá Así corro yo Hacia los brazos de Jesús Él es mi padre Él es mi amor Él es mi todo Mi redentor Él es mi padre Él es mi amor Él es mi todo Mi redentor Como el niño corre Hacia los brazos de papá Así corro yo Hacia los brazos de Jesús Él es mi padre Él es mi amor Él es mi todo Mi redentor Él es mi padre Él es mi amor Él es mi todo Mi redentor Él es mi todo 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 Él es mi padre Él es mi amor Él es mi don Mi redentor Él es mi padre Él es mi amor Él es mi don Mi redentor 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 ¡Gracias! 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 Fantasía Y nada más Nunca pensé Que lo tuviera Frente al puente Él es un hombre Dígote Que me ha enseñado A amar Y a perdonar Gracias Señor Por verme Padre Yo tengo Mi sumer Te magnífico Ejemplo Gracias Señor Por regalarme La oportunidad De tenerle A mi lado Y decirle Bendición Papá ¿Qué has expulsado? Yo también lo he Dijo Buscando el pañal y Véntanos Para que en casa Nada nos haga de falta Eres papá Eres papá Mi misterio hombre Consagrado Salen vendas Con tu mano Y la corrección Y la corrección No ha de falta Y la corrección No ha de falta Gracias Señor Gracias Señor Por dando el Padre Que hoy yo tengo Mi superhéroe te magnífico, tu ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerte a mi lado Y decirle, bendición papá Gracias Señor por regalarme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe te magnífico, tu ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerte a mi lado Y decirle, bendición papá Gloria a Dios Amén Demos un aplauso al Señor, que da la canción a los padres Y pues nada, vamos a darle pieza amado, vamos a entregarle a nuestra querida hermana Luisa Bello Que estará traiendo la palabra, anda con la sierva de Dios Y ella la presentará también en esta mañana Me excuso con la iglesia Ya puntito tengo que salir, tengo una boda en el fincón, allá en el paro Así que si me ven salir, ustedes saben que me excusé con la iglesia y con la sierva Que va a traer la palabra del Señor en esta mañana Gloria a Dios Dios le bendiga, saludos, buenas tardes, buenos días Yo no sé cómo está el tiempo El pastor va a partir dentro de un momentito Y antes de que él se vaya, yo quiero aprovechar la oportunidad Para que pasen al frente de los padres Los que son papás, pasen al frente Gloria a Dios, aleluya Aprovechante que él está aquí con ustedes antes de que se vayan Gloria a Dios, aleluya Qué hermoso es el Señor, mi alma te alaba Qué bello ver una iglesia donde hay tantos hombres How beautiful is to see a church full of men Gloria a Dios Una de las cosas que el Señor está llamando Es para que sea restaurado Ese altar La casa del Señor con los sacerdotes Dios es un Dios de orden Aleluya Y por eso en esta mañana La paternidad de Dios es la que vamos a exaltar en este momento Esa hermosa paternidad de Dios Santo sea el Señor Aleluya Gracias Padre Por cada uno de estos hombres Señor Gracias mi Dios porque están en tu casa Señor Te alabamos Te glorificamos Padre Y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos Padre Oh Señor Oh Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Yo voy a poner manos sobre ellos Padre Porque sé Señor Que cada uno de ellos Tiene una necesidad Padre Oh Dios en el nombre de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Yo declaro salud y nueva fuerza Sobre cada uno de ellos Padre Oh Jehová Dios mío Que ellos sean oh Señor Reparadores de portillo Señor Que cierren oh Señor mío Dios mío Padre de la gloria Santo sea el Señor Todo hueco que la zorra haya abierto en algún lugar de su vida Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Declaro Padre eterno Que tú traes las ideas Señor Creativas Señor Aleluya Para hacer Señor las cosas Que nunca han pasado por la mente de ellos Padre Que tú Señor siempre haga de ellos Hombres de altar Padre de la gloria Que el buen consejo Señor Este en su boca Padre Para aconsejar no solo a sus hijos Sino a sus esposas y a sus familiares Padre Que seas luz en medio de las tinieblas Aleluya Oh fortalecelos Señor A cada uno de ellos Padre En el nombre de Jesucristo Que la presencia tuya Señor De mañana, de día y de noche En especial en la madrugada Sea sobre ellos Salud Padre y nuevas fuerzas Señor Sea derramada sobre cada uno de ellos Señor Sé tú su proveedor Padre En el nombre de Jesús Aleluya Que ninguna arma forjada contra ellos Padre Pueda Padre En el nombre de Jesús Oye siervo así te dice el Señor Mío es la plata y mío es el oro Aleluya Nunca te he dejado solo Yo siempre he sido tu proveedor Aleluya Ni te dejaré Oh yo te sorprenderé Dice el Señor Porque cosas que ojo no vio Ni oído y escucho Son las que tengo preparadas para ti Amén Porque tu tiempo en la casa Acaba de empezar No ha terminado Ni está terminando Aleluya Amén Porque te voy a usar con poder Aleluya Amén Aleluya Te voy a usar con poder Aleluya Te voy a preparar de manera muy especial Te voy a sorprender Dice el Señor Amén Gracias Padre Oh Santo Hay un manto de autoridad sobre él Hay un manto de autoridad sobre él Gracias Padre Gracias Señora Aleluya Padre en el nombre de Jesús A cada uno de ellos Señor Muéstratele Padre eterno Como lo que tú eres Que ellos reconozcan tu paternidad Señor Que no sean confundidos en ningún momento Con lo que le apontezca en la vida Señor Padre Aleluya Guarda su corazón Amén Guarda este corazón Señor Señor Oh Dios mío Porque su tiempo de criar Está prácticamente empezando Amén Guarda su corazón para que sea un consejero Lleno de amor y de emoción De tu Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Que sus pasos se han encaminado Hasta tu casa Señor Que nunca sea parte del fuego De tu altar Urra Papapache Terebe Terebe Porque ciertamente así dice el Señor Te he llamado desde el diente de tu madre Te cogí Te escogí Y mío eres tú Aleluya Y te voy a sorprender Dice el Señor Hay un llamado pastoral Sobre tu vida Aleluya Gozándose el Señor Primero te he puesto como pastor De tu familia Aleluya Y te voy a confirmar Todas las cosas que están en tu mente Te la he puesto yo Te la he puesto yo Dice el Señor Recibe Una unción fresca En esta mañana Aleluya No llegaste a Puerto Rico Para pasear Y disfrutar del verano Llegaste para ser Empoderado de una fuerza espiritual Aleluya Que tú no esperabas Aleluya Que tú no esperabas Aleluya Derramaré mi espíritu sobre ti Aleluya Te llenaré con poder Aleluya Llenaré tu boca De la palabra profética Que nunca has profetizado Aleluya El Dios de Israel El león de Judá La raíz de David El Condero de Dios Que soy sentado del trono Y que tengo juntamente conmigo sentado Aleluya No temas Dice el Señor No temas Es tu tiempo De fructificar en la casa de Dios En el nombre de Jesús Te bendigo Recibe la bendición Gracias Padre Gracias Señor La iglesia dice Gloria a Dios Santo, 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 Santo Gracias Padre Dios le bendiga nuevamente Saludo a todas las personas Que también nos están escuchando A través de las redes sociales Para mí es un placer estar con usted En esta mañana Muchos me conocen Otros no me conocen Mi nombre es Julia Bello Mi nombre es Julia Bello Actualmente trabajo En las comunicaciones En las emisoras de radio Yo nos ha entregado ya cuatro emisoras de radio The Lord has given me four radio stations Y están cubriendo gran parte de la isla de Puerto Rico And they're covering a lot of the island of Puerto Rico En la banda AM En el 1200 1200 AM Y en la banda FM En el 93.3 FM 93.6 FM En 92.1 FM HD4 92.1 FM En 93.7 FM 93.7 FM 93.7 FM 93.7 FM Todo me lo ha dado Dios Yo no he tenido que invertir un centavo Pero así no me lo ha dado No hay una vez No hay una vez No hay una vez No hay una vez Gloria a Dios Lo único que yo he hecho Es tomar el arado Y arar la tierra que Dios me ha dado Just work the land Y así es que hace Dios las cosas ¿Cuántos nacieron Vestidos de oro y de plata? ¿Cuántos nacieron vestidos de oro y de plata? Nacimos en la sangre Desnudos Que había que alimentarnos Porque si no nos alimentamos No podíamos vivir Después que crecimos Dios empezó a darnos bendiciones Bendiciones que no la merecemos Bueno, soy dominicana Llevo aquí en esta preciosa isla De Puerto Rico Cuarenta y pico de años Quizá cuarenta y cinco Un poquito más Conozco a su pastor Nunca pensé en mi vida Que iba a tener el privilegio De estar en esta iglesia Y que él iba a estar pastoreando I don't know your pastor I never thought that I would be here Le quiero dar la bienvenida A la familia Que está visitando la casa I would like to welcome The family that's visiting the house A ese joven Que el Señor está preparando Con un ministerio muy grande To the young man That the Lord is preparing We're going to be in a street Hallelujah Se va a sorprender He's going to be surprised Lo que Dios tiene para él Gracias Señor Gracias Señor Porque también Dios Le va a entregar a él Empresa Because the Lord Is going to give him Companies Gracias Señor Porque Dios Quiere bendecirlo Gracias pastora Por esa llamada Elizabeth Tan maravillosa Que me diste Para compartir Y al pastor Que tiene una encomienda Estoy muy agradecida I'm very thankful Cuando llegué a Puerto Rico Nunca pensé Que me iba a quedar Por tanto tiempo Porque me casé Con un hombre Que me llevaba 30 años When I got to Puerto Rico I didn't think I was going to stay here This long Because I married somebody That was 30 years older Than me Y mi matrimonio Duró 40 Hasta que el Señor Lo llamó My marriage lasted 40 years Until the Lord Called him home Y aquí hay una persona Que trabajó con él Y lo conoce Y sabe lo Lo buena gente Que era verdad And somebody here Used to work with him And they know How good he was Pero yo siempre he dicho Que el Señor Siempre usa a alguien The Lord always uses someone Para trabajar Con tu carácter Y con tu destino To work with your character And your destiny Cuando todo es fácil Tú no creces When everything is easy You don't grow Donde tú creces Es donde las cosas Te dan trabajo You grow When things get hard on you Y en aquel tiempo Mi marido fue una piedra Bien fuerte Para pulirme a mí And in those times My husband Was a stone That was really Like Shaped my character No porque yo tenía Un carácter difícil Not because I had A tough character Todo lo contrario Yo tenía 18 años I was 18 years old Con 18 años Era una niña I was a kid I was a child Pero Dios quería formar La mujer que soy hoy But the Lord wanted To shape the woman That I am today Y por eso yo alado Al Señor And that's why I praise God Y le doy gracias Al Señor Por esos 40 años De casados And I thank Him For those 40 years Of marriage Por esos días Y esas noches Donde tenía que levantarme Y hacer las cosas Aunque no la quisiera hacer For the nights And the days That I had to get up And do things Even though I didn't Wanted to know Y el Señor pues Me ha regalado El ministerio Que hoy día tengo Por la gracia Y el favor de Él Por el anhelo Que tengo Anoche le decía El Señor ¿Cuántos de nosotros Somos carbones Incendidos? Levanten la mano Cuando somos carbones Incendidos ¿Cuántos de nosotros Somos carbones Incendidos? ¿Pero qué pasa Cuando un carbón Está incendido? Tiende a llenarse De ceniza Y apagarse Un poquito a poco It tends to just Be full of ashes And put out And put out When we say Lord Estoy encendida I am Ignited Pero yo quiero arder But I want to Burn ¿Qué pasa Cuando arde? What happens When it burns? Ese fuego Tú lo ves En el carbón Que ven las lenguas De fuego You see that fire Ese es muy diferente Cuando tuve un carbón En el sentido Y está Como si tuviera cana And it's different Because it looks like It has gray hairs On it Calienta Mi alma te hará Santo sea el Señor Aleluya La palabra que el Señor Me ha dado Para el día de hoy The word that the Lord Gave you for today No tiene nada que ver Con el día de los padres Has looked into the word Father's Day Porque el día de los padres Todos los días Porque el día de los padres Our fathers A nuestros hermanos Our brothers Porque Dios Desde el principio Nos está enseñando La honra Because from the beginning The Lord is teaching Of honor Y esto es lo que Satanás aprovechó En la mujer And this is what Satan Took advantage of With the woman Ella quería Lo que tenía el hombre She wanted What the man had Por eso ella estaba Biblia That's why she was warned Por eso ella escuchó Cuando Satanás le habló That's why she heard When Satan spoke to her Porque ella no estaba viendo Because she wasn't seen Estaba aquí Y sus oídos estaban prestos A escuchar Lo que ella quería escuchar She wanted to hear What she wanted Ella quería Lo que le correspondía Al hombre She wanted What corresponded To the men Pasan los siglos Y los siglos Y el hombre Abandonado Su autoridad Delegada por Dios Now centuries later The men have abandoned The authority That was given upon them No quiero decir Que los altares No son para las mujeres I'm not saying That the altars Are for women Porque Dios Levantó a la mujer Para estar A los altares Porque muchos hombres Abandonaron Su posición De sacerdote Because the Lord Lifted up women Because a lot of men Had their place As priests Y es por esto Que muchas mujeres Nos levantamos Para ser obediente A la voz de Dios This is where A lot of women Are lifted up In obedience To the voice of God Gloria a Dios El tema Que voy a traerle a ustedes Que no me voy a extender mucho Porque hasta acá No llegan los olores Pero tienen que estar Viendo bastante allá afuera ¿Verdad que sí? Bueno El tema se llama Ven y ve Come and go This is the key for today Come and go Esto se encuentra En el libro de Hechos Capítulo 9 Versículo 10 Al 18 The book of Acts Chapter 9 Santo ser Señor Verse 10 To 18 En 40 años Yo viví muchas cosas In 40 years I experienced A lot of things Escribí algunas de ellas I wrote Many of them Y traje Un libro Que terminé Lo escribí Estoy terminando otro I wrote a book I wrote a book I brought it Y ya se han ido Casi 500 copias De ese libro And I've sold About 500 copies Y todas las iglesias Que voy lo llevo Lo tengo ahí Si alguno lo quiere Pues Más tarde Cuando termine el culto Yo me acerco Se los filmo Y lo tenemos ahí Para Que le bendiga su vida Para que vean Que sí se puede Sí se puede Dios sorprende A cada ser humano Cuando ve El testimonio La palabra de Dios Se tiene que predicar Con testimonio Cuando tú no tienes Testimonio Cuando tú no tienes Testimonio ¿Cómo tú vas a predicar La palabra de Dios? How are you going To preach The word of God? El espíritu de la profecía Aleluya El espíritu de la profecía Es el testimonio De Dios Aleluya Es el testimonio De Dios Para predicar Bajo la unción Del espíritu santo De Dios And to preach On the good And learn to know God Tú tienes que tener Testimonio You have to have Testimonio Es importante Tu testimonio Your testimony Is very important No importa La edad que tú tengas No matter how old You are Tu testimonio Your testimony Te va a ayudar It's going to help you A poder llegar To be able to get Y llevar el mensaje De la palabra de Dios And bring the message Of God Santo sea el Señor Yo lo voy a leer El capítulo 9 Reciclo 10 De el libro de Hechos De todo que lo lea Lo lees tú Santo sea el Señor Mi alma te alaba Padre Gracias Señor Por este precioso momento De tu hermedad De poder acercarme Al trono de tu gracia En esta mañana De traer tu palabra Señor Mi Dios Como te decía ahí Sentada hace un momentito Padre ¿Quién soy yo Mi Dios Para poder Estar parada En este lugar Nunca Nunca permita Señor Que mi corazón Se engrandezca Y me llene de orgullo Que siempre Reconozca Señor Que si no hubiese sido Por tu gracia Tu misericordia Señor ¿Dónde estaría yo? Que me sacaste Señor De tierra lejana Señor Para traerme a la tierra De bendición Donde me has santificado Señor Gracias Padre Que no hable de carne Señor Que puedan hacerte que los pelos Se te paren de punta Vengo con la palabra Vengo con la palabra del Espíritu Santo Y el Señor Y el Señor le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama De dicha Y busca En casa De Judas A un llamado Saulo De Tarso Porque he aquí El hora Y ha visto en visión A un hombre Llamado Ananías Que entra Y le pone las manos Encima Para que recupere La vista Entonces Ananías respondió Señor He oído de muchas cosas Acerca De ese hombre Cuantos males Ha hecho A tus santos En Jerusalén Y aún Aquí tiene autoridad De los principales Sacerdotes Para Prender A todos Los que invocan Tu nombre Y el Señor Le dijo Ven Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Porque yo Le mostraré Cuanto Es necesario Padecer Por mi nombre Palabra de Dios Aleluya The book of Acts Chapter 9 Verse 10 To 17 Or to 16 It says Now there was A certain disciple At Damascus Named Ananias And to him The Lord said In vision Ananias And he said Here I am Lord So the Lord Said to him Arise Arise And go To the street Called Strait And inquire At the house Of Judas For one Called Saul Of Tarsus For behold He is praying And in a vision He has seen a man Named Ananias Coming in And putting his hand On him So that he might Receive sight Then Ananias Answered Lord I have heard From many About this man How much harm He has done To your saints In Jerusalem And here He has looked Already From the chief Priests To bind All who call On your name But the Lord Said to him Go For he is The chosen vessel Of mine To bear my name Before Gentiles Kings And the children Of Israel For I will show him How many things He must suffer For my name's sake Word of God Aleluia Gloria Dios Pueden sentarse Santo sea el Señor Santo sea el Señor Y ya al final De lo que leímos Podemos ver Que el Señor Ya le advierte A Pablo El que él Iba a padecer Por el evangelio De Dios Y quien Y quien Que no le sirva Señor No ha padecido And who doesn't For God Who hasn't suffered Todo aquel Que tiene la señal Puesta Everybody that has The stamp on Es perseguido Is persecuted Si no Si no lo sabía Quiero que tu lo sepas If you didn't know I want you to know Que en este camino Del Señor That in this walk of God Vas a tener persecución You're going to have persecutions Vas a ser Acusado You're going to be accused Van a levantar Falsos testimonios You're going to lift A false testimony Van a hacer las cosas Que menos tu te imaginas Que hagas personas Hasta de tu misma familia Your own family Is going to betray you Los primero que se van a levantar Son tus familiares The first people That are going to come Against is your own family Porque así es el evangelio Because that's how The gospel is Tenemos una lucha Y no es contra carne Ni sangre We have a battle And it's not against Flesh and blood No podemos ignorarlo We cannot ignore El enemigo malo Va a estar Siempre Cerca Para acusarte Y para querer robarte Lo precioso Que Dios te ha dado The enemy Is always going to be around To accuse you And try to steal What the Lord Has given you Pero el Señor No ha dicho Su palabra But the Lord Says in his word Que tengamos fe Porque el ha vencido That we need To have faith Because he has conquered O sea que cuando tú O sea que cuando tú Practicas la palabra De Dios When you preach The word of God Tú la practicas Sabiendo You preach it Knowing Que ella te tiene Una corona De triunfo That you have A crown of triumph Los boxeadores Pelean Y se dan puños Esperando Que le den Una faja The boxers Are always fighting And they're Going to get A belt Nosotros damos El puño Sabiendo Que ya Somos Más que vencedores We already Knowing Knowing That we are More than conquerors Aleluya Le quiero hacer Una pregunta De acuerdo a la palabra Que estamos aquí Talliendo En la mañana De hoy Sientes Ustedes Sienten Que son Discipulos Who of you Feel That you are A disciple Levanteme la mano A los que se crean Que son Discipulos Raise your hand If you think You are a disciple Discipulo Discipul El copastor ¿Verdad? Usted es copastor El copastor Levanta la mano De un discípulo Margarita De una discípula ¿Quiénes de ustedes Se sienten Que son evangelistas? Who do you feel That Do you think You're an evangelist Raise your hand ¿Cuántos evangelistas Hay aquí en la casa? How many evangelists Are in the house? La pastora La amiga Preciosa Pues yo vengo A decirle algo A ustedes Muy importante I have to tell you Something very important Nosotros somos Todos discípulos We are all disciples No por una religión Not for a religion Sino porque Ese es En la encomienda Ser discípulos De Cristo Y hacer que ¿Por qué? Porque that is our job To be disciples To be disciples And make disciples Discipulos Somos discípulos Y tenemos la convinta De hacer discípulos We are disciples And our job Is to make disciples Es porque somos evangelistas And if we have the job And if we have the job To make disciples That means That you're an evangelist Porque como un discípulo Puede hacer un discípulo Si no conoce El evangelio Y predica el evangelio How can a disciple Be a disciple If you don't know The gospel And preach the gospel El Señor Jesucristo Nos dio una encomienda The Lord gave us a job Ir y predicar el evangelio Go and preach The gospel Nos hizo el evangelista A todos He made us all evangelists Along with his disciples Esta iglesia Tiene que estar llena De tal manera Que haya que ampliarla Más todavía This church Has to be so full That we have to Make it bigger Cuando todos Intentamos Nuestra responsabilidad When we understand Our responsibility De nuestro llamado Como evangelista Y como discípulos Of our calling As evangelists And disciples Of God Santo sea el Señor Aleluya Aleluya Cuanto dicen Amen a eso How many times Are you made to that Santo sea el Señor Yo los quiero Que ustedes Expresen Porque una iglesia Que adora Mantiene el fuego En el altar A church that worship Keeps the fire On the altar La palabra que yo traigo No es tan importante Como tu adoración The word that I'm bringing Is not as important As your worship Aleluya Podemos ver en esta palabra Que el Señor Le habla a un discípulo Este discípulo Este discípulo Se llama Ananias Y aparentemente Este discípulo Tiene una relación Tan grande Con Dios And apparently And apparently He has such a great Relationship With God Que le digo Heme aquí Señor That he said Here I am Lord ¿Sabes qué? Esto me tocó Mucho a mí Y es algo Que si tú estás Medido En el fuego De Dios La palabra Te conmueve Porque Dios No usó And this is such A big word And it touched me And if you are In the fire This is going to Really touch Your heart Dios no usó A un apóstol Because the Lord Didn't use an Apostle He didn't use A pastor He didn't use An evangelist He spoke to A disciple A disciple That was out Of Jerusalem He was not Known by the Apostles But he was Known in heaven And that's What I want To say to you I need you To understand As a disciple And an evangelist That you are Even though You didn't Recognize it The Lord Is telling you I want you To have a Relationship With me Because I am Going to call And I'm going to Use it Because I'm Going to wake you Up in the morning And I'm Going to touch And I'm Going to ask you To go to your Neighbor's house And we're Going to cast Out demons And I Didn't doubt The word Of God Never Did he Doubt Samuel Samuel Was raised In the altar Samuel 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 Was raised In the altar Samuel Samuel Would see When he Lies In worship But when The Lord Called upon Samuel He didn't Hear Because Samuel Didn't Have The understanding To know That he Was speaking To him Was God Samuel Went to Eli Dime Me Estás Llamando Yo No Te estoy Llamando I'm Not Calling Y Vuelve Otra Vez Dios Y le Dice Samuel Samuel And the Lord Says Samuel Y Samuel Se levanta Estaba Acostadito Ahí Al lado Delantar De Dios Y Va Donde Elid And he Was In the altar Sleeping And he Goes up To Eli And says Do you Call me And Eli Se da Cuenta Que Que Elid Estás Llamando Dios And Eli Noticed That the Lord Was Calling Samuel I'm Going To Make A Paranthesis Here Eli Era Sacerdote De Dios Eli Was A Priest Of God Anointed And Separated By God But we Can See Claramente Que Eli Estaba Fuera De La Duración Ya Eli No Sabía Distinguir La Voz De Dios Eli Didn't Know How To Distinguish The Word Of God Because His Heart Was More For Him To Accept What His Children Were Doing And He Didn't Correct Them Tuvo Dios Que Hablar Tres Ves Para Que Eli Se Diera Cuenta Que Ananias No Tuvo Que Esperar Que Dios Lo Llamara Tres Ves Ananias Didn't Have To Wait For Him To Come Three Times A Disciple Any Of You That The Lord Says Elizabeth Wake Up And God Is The Woman Because I'm In A Power Because I'm In A Miracles In Miracles About Elizabeth Says Here I Am And She Goes On Her Knees And Listens To The Instructions The I Have A Tree Of This Fruit Son Unos Cajulitos Rosaditos Que Se Dan In Gajilete The Golden Apple The Tree Was Full Of The Fruit When The Fruit Was Mucho Más Grande And It Gave So Many That They Were So Small And They Are Usually Bigger In Size And I Said Lord Why Are The Fruit Smaller If There So Many I Was For Myself And The Lord Said Cut Cut It Cut It Cut It Cut It And She's Like She Keep Walking I Make This Stuff Up When I Get Into The House I Heard A Huge Noise A Very Long Like A Lightning And I Run Outside And I See The Branches Falling And The Lord Said I To You Cut It Even He Having Such Desire To Listen To The Word Of God He Spoke To Me And I Didn't Even Notice He Was Speaking To Me And The Lord Speaks The Lord Speaks You Are In The Voice Of God If You Accepted Jesus Christ Is Here The Holy Spirit Abide In You Whether You Speak In Tongues Or Now Because Because Speaking Of Tongues Is A Gift So When The Holy Spirit Is Received In Each One Of Us He Is There And He Speaks To Us Every Moment He Chooses The Way To Speak He Can Speak To Us And That We Can Hear His Voice Or In Dreams I Say Margarita Margarita Es Intercesora De Mi Iglesia Ciudad De Alabanza En El Colo De Moca Y Es Una Profeta De Dios Cuando Yo Digo Una Profeta Es Porque Yo Tengo Testimonio De Que Dios La Usa Como Profeta Este Mando Profético Se Ha Convertido En Algo Como Que Todos Quieren Ser Profetas Ser Bueno Que Todos Fuéramos Profetas Pero Llamado Profético Es Porque Dios Lo Da No Porque Te Guste Tener El Don De Profesía Es Una Responsabilidad Porque Tú No Estás Hablando De Tu Estás Hablando Lo Que Dios Te Está Viendo A Hablar Es A Responsibility Y Aunque Tú No Lo Creas Cuando Tú Da Una Palabra Profética Nunca Es Exactamente Lo Dios Dice Que Diga And A Profetic Word When You Give One Is Never Exactly What The Lord Wants To Say Because The Lord Is Holy God Is Pure And I Am Imperfect And I Am A Sinner And When He Goes Through My Filter And Comes Out of My Mouth And Then I Make It Pretty And I Make Up This Prophecy And The Lord Up There Is Saying Oh Julia That's Why A Prophets Are Giving A Prophecy For 20 Minutes And The Lord Only Ask Them To Say That If He Doesn't Face And I Am Going To But I Can't Say That I Can't That I Can't Say You Know That That I Asked You Say That When God Talk To Know To Restaur to warn there's a verbal warning we're living a powerful time we're living the the evangelist the prophet the testimony that's why it's very important to pay attention to the prophet the prophetic word that I have to tell is that it's going to come into a new time a new season of revelation revelation of his word the Lord is going to open your knowledge because to walk in this prophetic word we have to have an understanding of how the Lord is revealing himself and the spirit is going to come with a discernment so that we can cast out the spirit that I have to do because Satan has been en masse with a lot of things and a lot of things seem good and a lot of things seem perfect but the Lord is not there and so the Lord is bringing the to this gospel and the Lord is not there if you're listening to me the gospel before the Jesus signs if you have to go door to door on the house which means I don't have to have this mic on here where you go to the barbershop you are an evangelist you are an evangelist you are a disciple and it has to be seen not by your skin or your hair or your long hair or the ears that you don't wear it has to be seen by what you speak that's why it has to be seen and when they're washing your hair when you speak the Holy Spirit is going to give to the Lord of whose hair she's washing we are in a time that is rushed Christ can come at any time because all the prophecies are being fulfilled I believe in the rapture I believe in the rapture because the church is not anymore into the tribulation I believe that there is a word in Revelation 6 about a horse that's going to be and everything is going to get really expensive and you're not going to be able to buy anything but after that but then it says separate the wine and the oil what is the wine and the oil for the prophets because Revelation is a prophetic word for the last day the wine and the oil are the church of God the church is filled with the wine and the oil that comes out separate the church because times are going to get tough that's why even though times are hard the church is not going to go hungry the church is going to be in abundance in the hard times that's what the Lord wants Ananias to go in this time and go to the mission that the Lord gave you many people think that because you're going to church no one comes to receive we are soldiers of an army and it doesn't matter where you are you have weapons that the Lord has given you the Lord is going to use the word who wants to use you I am in social media and communications and in radio and for the glory of God I have made an oath for radio and I am secretary of an association as well and it's hundreds of radio stations and there's only nine people in the directive and I am one of them not because I have a lot of wisdom when it comes to communications it's the Lord who has put it there as a point of as a point of whenever there's a meeting do I pray whenever there is a word given the Lord puts you in a specific place and that's how he prepares you I thought I would be doing other things but God was pleased and placed me there I have no doubt that the land that the Lord has given you is going to be fructitious when I started talking to my husband he said I'm not preaching the word I am going to show what the word of Christ when he would get mad that it was very often I would get up and make the best breakfast the best lunch and I would iron the shirts very very well and very well dressed coffee I would put a dress I wouldn't read it he would tell me really well but never did I give him the whole word of Christ I showed him that I was Christian until he came home and I would see him down the line and he said you conquered me and you defeated me with the way you are and year by year on so one day he says I need what you have and that hard rock se quebrantó delante del Señor under the custom God he never had and when he had Alzheimer's he had like three or four years of Alzheimer's and he said Julia what will he do me dice yes 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 you can believe that the language of the Lord no se lo gozaba like if it were a child and that is exactly what God wants that we 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 that we desire that we desire all of his gifts but that we desire to be disciples and be willing to go where nobody else wants to go how many of us have easy neighbors you have to be when Cuando se juega a la hora del COVID, que tanto ahora mismo estaba bastante activado el COVID, llevarle un botecito de lison, una sobrita que hace de la puerta. Aunque la bote, porque hay gente que tiene un carácter difícil. Ah, yo no quiero nada de esa señora. Y viene el día de hoy, pero en desarmar el informe. Pero está en toda la piedra hasta que hace el hoyo. Está en toda la gotita de la piedra hasta que hace el hoyo. Y va a llegar que ese vecinito difícil un día va a aceptar. And when you do good deeds for your neighbor, that neighbor is going to accept that you are a disciple. Gloria a Dios, santo sea el Señor, y almas de alabar. Bueno, como le dije a ustedes, Pablo tenía que sufrir. ¿Y cuánto Pablo sufrió por el Evangelio del Señor Jesucristo? Paul had to suffer for the gospel. Santo sea el Señor. Sufrió tanto y tanto y tanto. Que podemos ver, aleluya, en su palabra. Donde en el libro de Hechos, capítulo 21, si no me equivoco. He suffered so much that in Acts, chapter 21. El versículo 11. Versículo 11. Sucede que en este capítulo, a Pablo le están advirtiendo unas cosas. Y dice en el capítulo 21, versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó un cinto de Pablo. Uno de los que estaban allí tomó un cinto del apóstol Pablo. Y atándose los pies y las manos dijo. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les robarán nosotros y los que en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, que hacéis llorando y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén. Por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Mira lo que Pablo. Sí, mi amor. Ok, so Acts chapter 21, verse 11, says, when, this is talking about Paul. When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own, hands and feet, and said, Thus says the Holy Spirit, so shall the Jews of Jerusalem, by the man who owns this belt, and deliver him into the hands of the Gentiles. Now, when we heard these things, both we and those from that place pleaded with him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Exactamente. Aleluya. Que se convirtió en un verdadero discípulo. No importa lo que él iba a sufrir y lo que estaba sufriendo, lo que él esperaba por sufrir. Es por eso que el Señor en este tiempo nos está haciendo, este llamado. Aleluya. This is why the Lord is making you this calling. El Señor necesita los ananias para ir a abrir los ojos. The Lord needs ananias to open eyes. La iglesia tiene que salir de estas cuatro paredes. The church has to guard these four walls. La iglesia está llamada a volver otra vez a dar los cultos fuera. The church has been called to go outside and bring the church outside. A la iglesia le moleste la bocina. It doesn't matter who gets followed by the speaker. Necesitamos ir otra vez a la plaza, a la esquina. We need to go to the plazas in the corners. A mi tal Cristo viene. Jesus is coming. Se ha dejado de escuchar esa voz en Puerto Rico. You have to stop hearing that in Puerto Rico. Que se levanten los guille Ávila. We gotta rise to guille Ávila. Que vuelvan a gritar, Cristo viene. That's going to be saying, Jesus is coming. We have to have people that are willing to lay hands. The Lord has anointed you. You have to believe it. God doesn't have favorites. The calling is not just for pastors. The calling is for pastors. It's for the entire church. The entire church. No importa cuántos seamos. It doesn't matter how many we are. Dios nos ha entregado a cada una de nosotros en el campo. The Lord has given us a field. Nosotros tenemos que ser de fiel al Señor. We have to be faithful to God. Gloria sea al Señor. Amén, amén. Fíjate que como te dije hace un momento, Ananias en ningún momento dudó que Dios le habló. Ananias never thought about the Lord spoke to him. Dios está dando intrusiones a la iglesia. Dios está dando instrucciones a la iglesia en específico. Y a esta iglesia en específico. Y a esta iglesia en específico. Y a esta iglesia en específico. ¿Sabes por qué digo esta iglesia? Do you know why I say this church? Yo conozco varias iglesias de la denominación de ustedes. I know many churches that are within the same. And there's a celulity that I have found in these churches in Israel. Eso me habla a mí de gente que tiene un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. And this speaks to me and tells me that we have people willing to listen to the word of God. Estamos muy cómodo. But we are too comfortable. Amén. Estamos cómodos venir a la iglesia el día que haya culto y nos vamos por la noche y el culto tuvo bueno. We're too comfortable to just coming to church for a service and leaving and saying, no, it wasn't a good service. Pero el culto no necesariamente tiene que estar bueno. El culto tiene que hacer en mí un cambio. But the service can't just be good. It has to make a change. Y ese cambio nos lleva a nosotros a ser testigo, dar testimonio, hacer discípulos y a ir y buscar a los que se han ido de la iglesia. And that change causes in us to be of testimony, to bring the people back to the feet of Jesus. No ore es que no venga lo que se fue porque eran los chismosos. Ora que Dios los cambie y que vuelva a la casa de Dios. Don't pray for the people that left because they were all gossipers. Just ask them for them to change and then return to the feet of Jesus. Hay muchas iglesias donde se ora para que no vuelvan los hermanitos problemáticos. Sometimes people pray so that the problematic people don't come back to church. Por eso es hermanito Dios los trajo a la casa para que tú, aleluya, ores por ello y se han libertado de esos demonios que los haces. But that's what the Lord brought them here so that they can be delivered from those things. ¿Sabes qué? Que en la misma iglesia hay personas que están atadas. You know, in the same church there's people that are binding. Que están en cárceles espirituales. That are in spiritual jails. Y nosotros tenemos que libertarlo. Y nosotros tenemos que libertarlo. And we go to freedom. El Señor Jesucristo lo llama como a Lázaro. The Lord Jesus calls them like Lázaro. Sal fuera de la can. Come out. Y le dice a la iglesia, desácalo. And he tells the church, freedom. Desácalo. Or I'll tie him. Quítale todas esas estaduras que lo envuelven. Take off all the boundaries. Quítale toda esa mentalidad que es traer de las religiosidades de esa canina. Quítale toda esa mentalidad que es traer de las religiosidades de esa canina. Quítale toda esa religiosidad. Quítale toda esa religiosidad que trae del ocultismo, de la hechicería. Take away all the knowledge from their occultism and witchcraft. Todavía en la iglesia hay personas, aleluya. Que se colocan collares y cosas que son dedicadas a los dioses paganos. We still have people that are wearing necklaces that are... Todavía en la iglesia hay personas que tienen anatemas en su casa. We still have things that are pagans. Porque era de su abuela. Pagan gods. Era de su bisabuela. Because they were generational from... No saben que tienen un hijo en su casa. And you don't know that you have an idol in your house. Aleluya. Y Dios le está llamando a que la iglesia sea radical. And the Lord is calling for you to be radical. Cuando yo vine de la República Dominicana, yo traje una maleta llena de santos. When I came from the Dominican Republic, I had a bath full of saints. Toditos con su vera de colores. All of them with candles of every color. Y censo de todas clases. All kinds of incense. Aquello era una cosa que mi marido estaba feliz. My husband was happy. Tenía la mujer perfecta. Tenía la mujer perfecta. I had all the candles. Y yo pidiendo a los santos, sácame de aquí, sácame de aquí. And I will be deciding to take me out of here. And I will tell Juan to take me out of here soon. Pues señores, vamos a hablar la verdad. Una muchacha de 22 años. Se casa con un hombre de 52 que le lleva 30 años. I was 22, he was 52. She's in love. And he's so cute. So I'm going to keep everything. I can get married with this all day. Oh, I'm not in love. It's convenient for you, Julia. It's convenient. I just want to keep everything. I got like 15 years. Yo lo what? Dolores 40. He was alive for 40, 41, 20. Pero yo no sabía lo que Dios tenía para mí. But I didn't know what the Lord had for me. Dios tenía para mí algo tan maravilloso. Did I have something so wonderful? Ojalá que muchas mujeres que cometan el error que yo cometí. Lo cometan bajo la... El camino de Dios bajo la sombra del altísimo. If somebody... I wish that somebody... I went through a lacquer... El señor me llamó desde que llegué a Puerto Rico. Desde que llegué a Puerto Rico. Eso fue así. Yo nunca recibí ningún llamado de Dios en la República Dominicana. I never received a hand in the eye. Nobody spoke to me in the eye. Nunca nadie en la República Dominicana. Yo soy de la misma capital, de la ciudad coloreana. Y allí nadie, a mí nadie se me acercó y trabajé unos años, cinco años en el barco de reserva de la República Dominicana. Pero no fue nadie. Ni allí había un tratado, ni allí. Yo llegué a Puerto Rico y al otro día me pasó alguien y me soltó un tratado. Y yo, ¿qué es esto? Y cuando llegué a Puerto Rico, somebody gave me a tracts. Y mi esposo me dijo, dame acá, que tú no vas a hacer aleluya. Y me dijo, you're not going to be a aleluya. Tú no vas a hacer aleluya. Tú no vas a hacer aleluya. Y yo, ¿qué es eso de aleluya? No, 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 no. Esa iglesia donde las mujeres se meten ahí y los maridos no sirven para allá. Esa es la que mandan. Digo, no, no, no. Y me dijo, no, no, no. He was telling her, those are the churches that the woman are the ones. Yo no sé ni lo que tú me estás hablando de. Yo no sé qué era eso. Y nadie knew what he was talking about. Pero la insistencia del pueblo cristiano en Puerto Rico es grande, señor. But the insisting of the Christian people in Puerto Rico. Por eso es que Dios tiene los ojos puestos en esta isla. That's why the Lord has his eyes on this island. Señora, porque los que vivieron, que todo el colon trajo aquí eran los sefarditas. Because whoever came here, Los sefarditas eran judíos que estaban presos por la corona española. They were Jews that were in prison. Todos esos judíos presos que estaban en cáncer los enviaron para Puerto Rico, para Costa Rica, para Puerto Dominicana. Por eso ustedes sus apellidos, si ustedes los buscan, tienen herencia. Herencia del pueblo judío. From the Jews. ¿Y qué sucede en esta isla? And what happened? Esta isla es una isla evangelizadora. This is a... Esta es una isla que fue preparada por Dios para llevar la palabra de Dios a las naciones. It's an island that was prepared for us to preach to us in the nation. And I'm taking it to the nations. Yo no tengo que montarme en un avión y irme para otro país a predicar. I'm about to get on a plane and go to another country to preach. Ahí tenemos un celular que nos está transmitiendo. You don't have a cell phone that's taking us to all these pages. Y nos están viendo donde menos tú se imagina van a verlo. Y la palabra de Dios está corriendo. And the word is reaching. Y el Señor le está diciendo arrepiénteme. And the Lord is saying repent. Porque si no te arrepiente voy a quitar el candelero de tu lugar. Because if you don't repent. Y cuando Dios quita nadie puede volver a poner. Y cuando Dios quita nadie puede volver a poner. Y cuando Dios quita nadie puede volver a poner. Y por eso el Señor le está diciendo a la iglesia aleluya. And that's what the Lord is saying. Despierta, despierta, viste tu poder, aleluya. Sacude el cuerpo de tus ropas. Levántate. Amén con la palabra. levántate atrévete a tomarle las manos a cualquiera y a orar por él dan testimonio de quien tú eres donde quiera que tú estés porque el Señor te va a recordar el Señor te va a bendecir pero no es que Él te va a bendecir para concluir yo sé como que muy cuentera que me gusta que yo cuentito se me salió un acentito dominicano cuando yo me junto con un dominicano me daño yo estoy este todo el tiempo hablando correctamente ustedes me han escuchado como dominicano muy poco ¿verdad? digan que no pero cuando me junto con un dominicano ya se me ve oh oh pero caramba me gusta contar muchas cosas porque esos son testimonios y cuando yo le predico siempre el Señor me dice habla de lo que yo hago contigo Dios es maravilloso que le puede a mí antes tuve un sueño le contaba Margarita que yo vi en mi habitación un hombre que estaba en una ventana orando y cuando lo vi yo no vi algo bueno y lo reprendí en el sueño y ordené que saliera de mi casa y se levantó y siguió corriendo por toda la casa y yo me fui y se levantó y se levantó y siguió corriendo por toda la casa y yo me fui y como profeta yo tengo mi vara y agarro mi vara y agarro mi vara en el sueño y lo persigo hasta la sala y lo persigo hasta la sala y yo cogí la vara y se la metí aquí en el cuello al ave y en mi sueño le dije te vas de aquí y en mi sueño le dije te vas de aquí y oí la voz de Dios que me dijo y the word of God said no lo maten te estoy probando don't kill it I'm testing you Dios está hablando de lo decir no lo maten te estoy probando hasta donde tú me ingresa a mí I'm testing you to see how you're all believing in me tú tienes que entender que Dios te va a usar you have to understand that the Lord is going to use you tú tienes que hablar con Dios y decirle Señor de qué manera tú me vas a usar a mí porque yo estoy aquí para servir when you live here you have to say Señor how can you use me because I am here willing for me to be used esta palabra de Ananias this word of Ananias es para mí es for me es para ti es for you el Señor te está llamando Ananias the Lord is calling you ve donde tu vecino go to your neighbor llama tu hermano call your brother llama tu compadre call your compadre your sister and all your brothers ok exactamente ve llámalo go and call them ora con él pray for them nosotros somos tantos a llamar para chismear we're so good to call to gossip y a visitar para hablar de fulano y perincejo and to visit and speak about this person and this other person we sit in chairs and talk and ask it just like that so fast hablar rápido amén amén so fast pero que difícil sea hablar del testimonio de lo que Dios está haciendo en la tierra pero how hard is it to speak about your testimony and what the Lord is doing and the Lord is making miracles every single day every day y para que no lo hace porque te amas a ti tanto y tanto Dios lo hace para que tú des ese testimonio para que otros lleguen a la casa de Dios so that others may come to the house of the Lord ponte de pie let's stand up aleluya gracias gracias Padre eterno por esta oportunidad que tú me das de traer una palabra que yo diría que en muchas ocasiones me extraña porque yo tiendo a predicar bajo una noción muchas veces diferente pero es es sentido de fuego en mi corazón para esta iglesia en específico despertar los valientes de esta casa que los escudos de los valientes que están colgando y no se están usando sean descorgados de sus lugares y se han tomado aleluya y tomen la posición que tienen en el ejército del Señor Jesús recobrar aleluya eso que el enemigo malo quiere robar la pasión que nosotros no solamente estemos encendidos sino que estemos ardiendo por el deseo de servirle al Señor amén aleluya Padre que esta palabra sea sembrada en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes amén amén Padre que no se olviden Señor de esta palabra oh Señor que recuerden su llamado evangelístico que recuerden que ellos Dios nos ha permitido vivir en un tiempo profético donde le está diciendo recuérdate que en mi tiempo caidos te estoy permitiendo hablar de mí y dar testimonio de mí aleluya que te quiero usar que te quiero sanar que te quiero libertar gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús si hay alguno aquí enfermo Señor yo quiero que tú traigas Señor sanidad amén Padre si esta palabra te ha tocado y tú necesitas oración pasa al frente unos minutitos que yo quiero orar por ti quiero orar por ti si tú necesitas la oración santo ser Señor aleluya gloria a Dios bendito sea tu nombre Dios alabado sea tu santo nombre mi alma te alaba en especial quiero llamar a la familia que vino de Estados Unidos que está aquí amada la familia que vino de Estados Unidos vengan todos aleluya gloria a Dios que privilegio tan grande gracias Señor gracias amada margarita la madre posee quiero ungirlos gloria a Dios aleluya gloria a Dios elisabeth toca todo el piano gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo 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 el Señor los llama aleluya como familia no es un llamado individual como el Señor le ha dicho este barrio eso es llamado como familia gloria a Dios en el nombre de Jesús y yo quiero orar por ti de manera especial porque Dios me muestra que tú eres una mujer que ha pasado muchas cosas en esta vida inclusive tantas han pasado que has sentido como que tu corazón se ha endurecido como Señor Padre lo que esta mujer está diciendo yo quiero sentir lo que ella siente y hablar como ella habla pero es que yo he pasado tantas cosas difíciles de salud Dios te ha sanado y te ha libertado muchas veces te ha cuidado nunca te ha faltado nada nunca te ha faltado el pan pero quiero que sepas que Dios nunca te ha faltado a ti que siempre ha estado contigo y el Señor me dice aleluya que quiere hacer cosas contigo quiere tener intimidad contigo tú nunca has danzado para el Señor verdad que no nunca has danzado para el Señor tú no sabes lo que es enamorar al Señor yo subo al techo de mi casa y cojo un manto y danzo con Él y canto conmigo danza el que ama mi alma escucha la canción y tú me ves a mí danzando Él me ama y mi Rey danza conmigo y me sana y me enamora y me llena y el Señor me dice yo quiero que ella me enamore yo quiero que ella dance conmigo yo quiero que ella se sienta como yo la veo hermosa porque Él te ama con amor eterno y ha prolongado sus misericordias sobre ti tú has hecho la confesión de fe has aceptado a Jesucristo alguna vez ya tú conoces eso pues el Señor te está llamando a que danse con Él a que te regocije el Señor te quiere llenar del gozo inefable ese gozo que tú te ríes y no hay risa y no sabe por qué te ríes sino porque Él te está llenando cerra los ojos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret llénala de tu Espíritu Santo llénala del gozo de la salvación el gozo de la salvación de saber Señor que tú la salvaste con el propósito Señor de darle vida eterna Padre pero que aquí en esta tierra Señor que ella sienta el gozo ese gozo maravilloso Señor que la hace reír que la hace sonreír Señor que la hace bella y preciosa delante de tus ojos Señor Espíritu Santo llénala en el nombre de Jesús dale Señor dale más dale más oh gloria a Dios aleluya oh santo una levita santificada en la casa aleluya mi alma te alaba Señor y te bendice gracias por la vida de esta mujer Señor guarda su camino aleluya guarda su vida Señor dale más Señor Espíritu Santo sopra sobre ella contesta las precisiones de su corazón en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre gracias Señor oh abro sanidad sanidad sobre tus órganos aleluya sanidad sobre ellos aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios en algún lado yo te he visto quizás cuando estamos en el Espíritu te lo he visto gracias Padre por la vida de este varón Señor rodea al Señor con llamas de fuego Padre y no permita Señor que ni una arma ponga contra el profe de Señor bendíselo Señor bendíselo Señor y llénalo de tu Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies que esta visita Padre aleluya a esta casa sea una visita Señor grande y poderosa restauradora en la fe como familia Padre en el nombre de Jesús tú tienes hijos querido tres aleluya que cosa linda Dios tiene con él y la esposa está allá atrás no está aquí y los nenes con ella cosa linda Dios tiene contigo varón tienes un llamado a prosperidad grande pero sobre todo aleluya el Señor te está llamando para que tú seas el sacerdote de tu casa enséñale la palabra a tus hijos ve a una iglesia porque Dios te va a usar grandemente gracias Señor por la vida de Dios lo bendigo Padre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo una vez más amén tú eres el Padre de Dios gloria al ser Señor aleluya exacto gracias Señor que bueno aleluya que bueno Señor en este tiempo Señor el Señor te ha honrado con un hijo como el que tienes cuántos padres hoy en día tienen el corazón destrozado porque los hijos no le honran pero el Señor te ha dado un hijo de honra y de dignidad disfrútalo varón disfrútalo aleluya nos alegra conmigo gracias Señor dale fuerza y salud Señor hago salud Señor sobre sus riñones en el nombre de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesucristo todo el espíritu de enfermedad que lo haya atacado Señor ahora en el nombre de Jesús el cancelado Padre salo por el poder de tu palabra Señor salo por el poder de tu palabra para disfrutar sus dientes y sus viniernos Padre en el nombre de Jesús declaro larga vida ninguna palabra de maldición ni que médico haya dicho aleluya sobre tu vida la cancelo ahora en el nombre de Jesús y declaro que tus días serán largos muy fuertes en el nombre de Jesús amén Padre gloria a Dios Santo 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 sierra aleluya seas llena del poder del Espíritu Santo de Dios bendecida Padre está toda su dolencia endereza esa columna Señor bendice a la señora de ayuda gracias Señor dale más Señor en el nombre de Jesús oh Padre eterno aleluya gracias Señor por la vida de esta mujer en esta casa Señor no es de fe tú conoces Señor todas sus necesidades llena la con tu Espíritu Santo más y más Señor gracias Señor por lo que tú vas a hacer en la vida de ella hago salida Padre en el nombre de Jesús y salida sobre su cuerpo Padre aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret por la papá papá se tene que te debes en el nombre de Jesús y Margarita ven alguna vez de por ella de por ella pereza en la vida y nos declaramos en la vida de la muerte de la muerte que la obra que tú has comenzado la prevención hará gracias a todos porque tú vives y reina para siempre porque tú es una línea o un mundo en el corazón porque tú estás mirándose en el corazón en el corazón de tu vida Padre y hablamos vida los sueños los aneos del corazón porque tú nos traes a vida Señor gracias por lo que estás haciendo por lo que hará los propósitos de tu venera como el ángel la veo volar como el ángel la salgura de tu presencia oh Ramás la casa la casa la casa la casa la casa la casa oh Ramás la casa la casa la casa la casa la casa ¡Nadie puede detenerte! 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 ¡Nadie puede! ¡Nadie puede detenerte! 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 tiempo evangelístico en esta comunidad y específico hacerse escuchar, aleluya toda la oración que sale de esta casa será escuchada en esta comunidad como testimonio de lo que aquí se está haciendo en el nombre de Jesús gracias Padre por la vida de esta mujer, por la fidelidad de ella gracias Señor por su hija por cada uno de los adoradores de esta casa Señor, en el nombre de Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios un aplauso al Señor, aleluya damos gracias al Señor por la vida de de la hermana Julia Bello la que nos ha bendecido con esta palabra poderosa gracias, muchas gracias damos gracias al Señor por este tiempo verdad, que hemos tenido acá en la casa como ustedes saben esta semana lo hicimos hoy para que mañana los padres puedan estar con sus hijos y poder disfrutar verdad el día de mañana porque sabemos que el día se celebra el día del padre pero ya por costumbre pues uno tiene a celebrar uno tiene que celebrar esos días también Amén este pero reconocemos reconocemos que nuestro padre que está en los cielos a él debemos honrarlo primero Amén Amén así que la Biblia dice verdad que si no amamos vamos a tomarlo de esta parte si yo no amo a mi padre verdad el que veo lo voy a tomarlo de esta parte de este lado si no amo a mi padre si no obedezco a mi padre si no lo honro no puedo decir que amo a Dios Amén así que nada este el pastor se tuvo que ir porque tiene una boda en en rincón lejísimo este lo cubrimos verdad en el nombre de Jesús para que el camino de tanto de ir como venir salga todo bien esta semana tenemos el miércoles el culto de oración esperando que todos podamos estar aquí reunidos vamos a orar a interceder verdad por todo lo que está pasando en esta nación en esta isla de Puerto Rico de algo que estuvo mencionando César ayer que estuvo hablando de algo que se va a celebrar esta semana ustedes saben que este mes es verdad ustedes saben no lo voy a decir abiertamente pero nosotros sabemos que eso no está bien así que vamos a ponernos en la brecha en el nombre de Jesús vamos a ponernos en la brecha hermano vamos a hacernos de cuenta como que esa gente que está aquí como decía el hermano César como decía el hermano César son armas de salvación ellos son armas de salvación y son armas de salvación y están atados y necesitan y necesitan que la iglesia se levante a interceder por ellos porque aunque usted no lo crea querido hermano cuando nosotros estábamos en el mundo había una rodilla había una persona de rodilla orando por cada uno de nosotros yo recuerdo muy bien que una persona le dijo a mi madre usted oró tanto por su hija y mira su hija hoy en día sirviéndole al Señor yo no sabía que ella oraba por mí yo no lo sabía yo me enteré ese día y verdaderamente ella oraba por mí amén así que vamos a levantarme en el nombre de Jesús a tomar esta carga como nuestra verdad porque si si esas personas aceptan al Señor entonces la sociedad va a ser mejor pero mientras estén todos estos asuntos hermano este está fuerte así que en el nombre de Jesús nos vamos a unir en oración este miércoles el próximo domingo el próximo viernes perdón volvemos a nuestros cultos regulares no sé de qué será el culto del próximo viernes pero ya ya veremos en la semana verdad y el próximo domingo pues es la última escuela bíblica de este semestre entonces luego pues ya empezando julio pues entonces tendremos el nuevo libro del nuevo ya yo lo solicité estoy esperando que me llamen para informarme si ya están listos para pasarlo a recoger amén así que hermanos recuerden como siempre les recarga el pastor que tratemos de estar aquí a las 9.30 al domingo para poder estudiar la escuela bíblica hermanos esas clases son muy importantes para la formación de nosotros para la formación del carácter cristiano en nuestras vidas amén a veces no lo vemos tan relevante pero si lo es si lo es porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios Dios nos habla a través de los maestros Dios nos habla y nosotros podemos tomar nota podemos hacer preguntas en la escuela bíblica podemos hacer preguntas cualquier duda que haya en cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a los maestros que ellos se preparan para traer la escuela aquí así que el pastor Rubén tiene un mensaje la hermana Julia ella trajo unos libros ahí que están a la venta eso es de su testimonio ¿verdad? de su testimonio yo no lo he escuchado porque no tengo la oportunidad de sentarme con ella y hablar pero he escuchado al grito y es bien fuerte así que hermanos vamos a apoyar esto ¿verdad? porque si a veces apoyamos cosas que no que no nos instruyen pero eso debe de ser bien edificante para nuestra vida ¿amén? Amén damos gracias al Señor por su vida espero en Dios que Dios descienda su bendición y pueda seguir hacia adelante gracias a Dios quiero hacer un anuncio amados y quiero también despedir el servicio a la misma vez pero usted vio la actividad que se llevaba a cabo en Cabo Rojo fue cancelada porque estaba oficiada por Timóvil esa actividad se canceló porque Timóvil estaba tiene su página y ellos estaban respaldando esta actividad son los usuarios de Timóvil comenzaron a llamar las familias de Puerto Rico y tuvieron ellos que tomar la decisión de cancelarla ¿qué quiero decir amados? la sierva habló bien claro a Sabía y nos dijo bien claro que esto es una casa esto es una tierra que Dios seleccionó para el evangelio de Jesucristo de esta tierra tan pequeña han salido hombres bien poderosos de Dios quiero decirle esto a la iglesia antes de despedirnos porque es bien importante los que están haciendo toda esta obra están siendo respaldados financieramente por diferentes proyectos y diferentes personas que están detrás de todo ese escenario ellos están escondidos porque son tintas que están escondidas están orquestradas y están entrando sutilmente a Puerto Rico la tecnología la tecnología no se va a ir de ninguna casa ahora la tecnología es algo que se hizo parte de nosotros que quiero decir que los padres deben de ser responsables de educar a sus niños y enseñar a sus niños que van a ver a través de las redes sociales porque están programándose para traer diferentes tipos de juegos para los niños porque todo va a estar bien que eso no importa entonces la biología y lo que Dios ha creado quieren trastornarlo ellos tienen una agenda que quieren trastornarnos y quieren convencer a la gente cristiana a la gente de la iglesia que patrocinemos eso se llama esa conducta la iglesia no puede permitir esto la biblia dice que los hijos de las tinieblas son más segaces que los hijos de luz pero déjame decirte el señor revertió eso ahora los hijos de Dios son más segaces que los hijos de las tinieblas póngase de pie que nos vamos nosotros vamos a luchar por nuestros hijos por nuestros niños porque el enemigo quiere alcanzar tu generación para que tengamos una generación después en los años después vamos a estar sufriendo y vamos a pasar vamos a ser causantes que Dios nos está llamando a los padres a ser responsables de educar a nuestros hijos en los hogares aleluya si tienes que cambiar la compañía yo tengo creo que Metro está afiliada con Timo y yo voy a empezarme a mover y a cambiar mi compañía de teléfono porque yo no quiero ser partícipe de añadir y ayudar a una compañía que está patrocinando cosas que es de las tinieblas aleluya mi dinero lo que yo trabajé lo que yo me gano no es para patrocinar las tinieblas porque ellos quieren utilizar tu beneficio tu dinero por la necesidad de tener un celular si tienes que cambiar si tienes que cambiar la compañía o tienes que esperar que se termine el contrato cuando termine cambia la compañía búscate otra compañía aunque pague 10 pesos más pero no somos partícipes de las tinieblas sino que nos fuimos llamados a reprenderlas en el nombre poderoso de Jesús así que le damos gracias a Dios nos ponemos pies todos juntos y oramos a nuestro Dios gracias por la potencia de tu mensaje en esta tarde en tu santo de Dios gracias por tu sierva que nuevamente nos vuelves a recordar todas las cosas que tú nos has hablado del nuevo tiempo de la nueva temporada en este lugar te damos gracias porque nos estás llamando a un nuevo tiempo de evangelismo un cambio algo poderoso que Dios está levantando en esta casa y creemos Señor juntamente con tu sierva que este mensaje que tú has traído es un recordatorio para nosotros poder entender el tiempo que se está levantando que tú has levantado en este lugar Señor entraremos y caminaremos por el Señor y nos alegraremos y nos gozaremos de las grandes cosas que Dios Altísimo ha hecho conmigo en mi casa en mi familia en mis hijos en todo lo que yo tengo tú vas a añadir bendición a nosotros sobre este lugar Señor amado y seremos la extensión de San Sebastián seremos noticias de este pueblo seremos las personas que vamos a hacer noticias aleluya y será todo transformado y cambiado en el nombre poderoso de Jesús ya los hijos de las tinieblas no serán más cegaces porque esta iglesia y esta casa se levanta con hijos cegaces de luz a romper todo poder tinieblas que se está levantando en este tiempo sobre esta tierra Señor en el nombre poderoso de Jesús reclamamos a Puerto Rico tú eres el Dios de Puerto Rico tú eres el Rey y Rey y los señores de Puerto Rico Señor no necesitamos que vengan a sobornarnos a nosotros en la tierra con la cual estoy viviendo si tengo que pelear si tengo que luchar voy a luchar por mis hijos por mi casa por la moral de este país Señor en el nombre poderoso de Jesús por el destino de mis nietos y de mi casa Padre Señor nos vamos al otro lugar a compartir Señor en esta tarde gracias por los alimentos y gracias por las hermanas que nos cocinaron Señor gracias por el compartir Señor y aquellos hermanos que van a bendecir a la sierra con los libros Señor toca el corazón de ellos para que puedan ayudarle a ellas en el nombre de Jesús Amén Amén bendecidos hermanos Dios les bendiga Amén